Quiero platicarle que esta noche me da mucha emoción y le agradezco mucho que esté en el estudio de Hora 21 un hombre que es un ícono en Colombia, uno de los arquitectos de la paz en Colombia un hombre que ha recibido más de 80 condecoraciones en el mundo por su trabajo contra el narcotráfico contra las organizaciones criminales y me honra mucho General Gallego tenerlo en el estudio él es el General José Leonardo Gallego Castrillón le quiero decir quién es, él es exdirector de la Policía Antinarcóticos de Colombia exdirector de la Policía Antisecuestro de Colombia exdirector de la Policía de Medellín, pero no ahora cuando las ciudades de Colombia vivían un terror continuo por el narcotráfico Buenas noches General Buenas noches Carla, muchas gracias, muy amable por la invitación estoy muy honrado de acompañarlos aquí en el estudio General, cómo me gustaría platicar de tantas cosas con usted pero me gustaría saber si después de encomiendas tan difíciles no tiene ganas de descansar y ahora viene a un municipio de Sonora a capacitar a la policía Sí, después de estar en el servicio activo por más de 34 años en la Policía Nacional de Colombia he continuado en mis actividades profesionales en el sector de la seguridad privada en asesorías, capacitaciones y otras actividades y me ha dado mucho gusto poder venir al Estado de Sonora invitado por el señor presidente del municipio de Cajeme el señor ingeniero Rogelio Díaz Brown y también por el secretario de Seguridad Pública Municipal el licenciado Isaac Apodaca para participar en un programa de capacitación permanente para los integrantes de la policía de Cajeme y lo estamos haciendo en realidad con mucho interés, con toda dedicación para ayudarles al propósito que tienen de seguir reestructurando y transformando la policía de Cajeme General, muchísimas, yo sé que muchas policías en el mundo lo buscan y buscan que usted les comparte experiencia y hay quien hace años cuando comenzó el embate de los grupos de crimen organizado que nos decía es que esto lo vivió Colombia hace 20 años y eso lo vivió Colombia hace 10 años en este paso y este tránsito que hacen los gobiernos y las policías contra el crimen organizado, ¿qué lección deberíamos aprender de ustedes? ¿Hay algún paso que nos podamos saltar? Realmente lo que más tenemos presente de haber aprendido en todo este proceso que nos ha tocado vivir y padecer en Colombia es que definitivamente la integración, la unión estrecha, la cohesión entre el gobierno, la policía, las fuerzas militares todas las instituciones y todos los organismos de seguridad de inteligencia e investigaciones del país en la comunidad, toda la ciudadanía y los mismos medios de comunicación esa alineación entre todas las capacidades y todas las fuerzas de un Estado es lo que resulta fundamental y definitivamente clave para poder tener éxitos contra el crimen organizado y el crimen transnacional General, hoy estuve en un foro muy interesante en el ITAM donde platicaban sobre el poder de los ciudadanos y el poder de los municipios frente al poder de las decisiones nacionales ¿qué políticas son en su experiencia más efectivas? ¿las que se aplican por ejemplo municipio por municipio? ¿las que se aplican como una directriz nacional? ¿de qué manera es más fácil capacitar y controlar a las policías? Realmente las políticas integradas y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno el federal, el estatal y el municipal esa alineación y la unificación de los cuerpos de policía independientemente de que pertenezcan a distintos niveles del Estado es esencial para responder mejor con los medios también que todos poseen sumados los unos con los otros a los retos, a los desafíos que presenta la delincuencia General, hay muchas corrientes en el combate al crimen organizado algunos dicen la prohibición absoluta el ataque frontal y otros la prevención es decir, eduquemos para que no haya nuevos consumidores de sustancias ¿cuál en su experiencia después de 34 años en el ejército de Colombia nada menos es más efectiva? es una estrategia que combine todas las medidas y las acciones que son indispensables no hay duda que la prevención no puede dejar de estarse aplicando pero también la confrontación a los criminales tiene que hacerse la aplicación de las leyes lograr que haya el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales del Estado y generar realmente reacciones, respuestas conjuntas integradas entre todos los organismos rodeando al Estado y con la comunidad apoyando para que pueda haber éxito contra los criminales General, tengo como me gustaría estar horas y horas con usted no tenemos oportunidad pero solo quisiera que nos dejara una reflexión usted fue director de la policía de Medellín cuando Medellín era descalificada era violenta era refugio de algunos de los criminales más peligrosos del mundo cuéntanos una de las subnoches más difíciles en Medellín y cómo se siente al ver a Medellín transformada ahora en realidad hoy en día podemos tener una inmensa satisfacción de haber contribuido a esa recuperación a ese rescate de nuestra ciudad de Medellín después de que tenía unos índices tan elevados de muertes violentas por casi en mil habitantes prácticamente del orden de más de 140 en ese momento y hemos podido en un proceso de mucha integración de todos los organismos un trabajo de equipo bastante unido avanzar y en un periodo relativamente corto de dos años se pudo reducir tanto los índices de homicidios violentos como de terrorismo que se presentaba también en la ciudad y las otras manifestaciones delictivas de mayor impacto social que afectaban notoriamente la ciudad y que la hacían presentar en ese momento como una de las más violentas del país y también en el contexto internacional hubo ciertamente muchas noches difíciles en las diferentes comunes afectadas por el accionar de los criminales en Medellín pero cuando ocurrían homicidios violentos en número alto en las noches de los fines de semana que a veces sobrepasaban los 15 los 20 homicidios en esas circunstancias pues la verdad que se sufría muchísimo y se aumentaban los esfuerzos para seguir aplicando las medidas especiales que habíamos concebido direccionadas a prevenir y disminuir ese accionar de los violentos ocasionando las muertes en diferentes partes de la ciudad pero lo que fue definitivo allí Carla fue revisar lo que se había hecho desde los años anteriores porque también hay que reconocer que las administraciones de la ciudad y los comandantes anteriores habían luchado muchísimo lo mejor de esas acciones anteriores lo conservamos pero si rediseñamos la estrategia acordamos con las diferentes instituciones en Medellín trazar una estrategia conjunta coordinada en la que participamos la policía metropolitana el ejército a través de la brigada la misma fuerza aérea que tiene una base muy importante allá en la zona con base en Río Negro Antioquia y obviamente a la cabeza el gobernador los alcaldes brindándonos un apoyo total la ciudadanía cuando empezó a ver nuestras acciones contra los criminales entonces también aumentó de su parte la credibilidad la confianza los medios de comunicación nos acompañaron en todas las operaciones y así en equipo entre todos fuimos logrando esa recuperación y esa transformación de la ciudad de Medellín de una de una población que lamentablemente era reconocida como muy violenta a una ciudad que ha recuperado la paz y que hoy es la número uno en innovación en el mundo General le agradezco mucho que nos haya acompañado usted tiene una agenda muy llena y yo creo que uno de los principales legados del general Gallego es que es posible incluso en los lugares donde parece que no hay esperanza la construcción de de ciudadanos que respeten a sus fuerzas policiales y de policías que se hagan respetar ciertamente y policías que reconozcan la dignidad del ciudadano sus derechos humanos el derecho internacional humanitario y que le preste el servicio con devoción y absolutamente disponibles incondicionales para defender proteger y brindarle al ciudadano la tranquilidad que siempre necesita muchas gracias general bienvenido ahora 21 buenas noches gracias el general Leonardo Gallego es director de la policía antinarcóticos de Colombia de la policía antisecuestros y ex director de la policía de Medellín buenas noches general muchas gracias muy amable gracias